Sácalas a bailar y nos vamos de postre hecho en casa Miren esto, antes de hoy explicarles que es lo que hay ahí, sobre todo yo, que yo no voy a decir absolutamente nada Yo creo que ustedes sufran un poquito con lo que hace mi esposita bella y preciosa Ay que lindo me quedo Cuéntame Nacheli, que es lo que hay ahí Mierda Además del cliente, dame un segundito, un segundito, rapidito Nacheli, dime que es lo que hay Ahí hay un bizcocho de mango Un bizcocho de mango, hecho pero con mango, mango, mango O sea, esto no es sirope, esto es mango, mango, mango Aquí tenemos el mangocito, el bizcocho de mango con mermelada La mermelada también es de mango Y obviamente pues le ponemos un toquecito de whisky Además de otras cositas sabrosas que tenemos aquí Tenemos aquí también para que tú que estás mirando de ahí, que nos escuche y también lo compre Esto es un bizcocho de chocolate Fresas con chocolate, también hecho aquí Esto es otra cosa mi gente Esto tiene que venir aquí y probarlo Porque esto no va a durar Ok, también tenemos aquí ¿Qué es esto? Unas rosas con cream cheese Rosas Este, cinamón, manzana y caramelo Paquetilla Esas rosas están hechas con manzanas Se pica la manzana y se hace la... Como si fuera una rosa de verdad Esa que te la puedes comer Es otra cosa Esto está espectacular Esta que estilla, que estilla Esto es parte de los postres veganos Hechos en casa que hay aquí En Lechoneros Amigos y Café Prieto Así que te esperamos Después de dejarte de comida en el... En la lechonera Pues esto es lo que tenemos para ti Además de todos los postres que siempre hay Todas las galletas que siempre tenemos Eso es lo que hay Buenos días mi gente Buenos días Puerto Rico Se acaba de achocar Una chela que va a dejar los cuernos En el radio ¿Ok? ¿Qué es lo que hay? Le diste gracias a Dios en el día de hoy Dale, estás a tiempo Ya me puedo quitar esto Además de ustedes Tienen que seguir cuidándose Los contagios siguen Un poquito para arriba Y hay varias muertes también En las costillas Así que Sigue cuidándote Porque de verdad que Es lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer aquí The same stuff Mi gente Tenemos Eñame La maranga The same stuff Los pasteles Son de blanquita Pero blanquita está de grabación En el día de hoy Así que felicitamos a la hija blanquita también Tenemos también Los guineos de Fulgencio Los amarillos de Delia Que estaba por ahí Delia No sé si todavía se ha ido Tenemos la batata Tenemos también la yuca Que está que estilla Con las aceitunas de caldito Miren eso Que espectáculo Sácala a bailar Tenemos también La morcilla que enchule Que envicia La longaniza de pollo La morcilla sin sangre Aquí tenemos Unas caderitas De pollo Empanada Mira que ricas se ven Están que estillan Sácala a bailar Es que no han llegado Cuadito Hervido Hervido Mampoteado Carne guisada Sácala a bailar Miren esto Con galbanzo No está Ustedes Esto con arroz blanco Oye Jan Tú estás pidiendo Tú estás pidiendo Una carne Una carne mechada Aquí te tengo Carne para guisar Carne guisada Es básicamente Lo mismo Con galbanzo Mucha proteína Mucha proteína Sácala a bailar Está que estilla Brother Estilla, que estilla, que estilla Tenemos también el arrocito con gándules Como siempre Arrocito blanco Con tocino Que María es la que está de chef En estos días Mira esa calabacita Le dimos los otros días Un espacio a la calabaza Que estaba que estilla Esa habichuelita Pinta Sabrosa También tenemos el pavito asado Gracias a toda esa gente Que nos ha auspiciado Durante todo este tiempo De verdad O sea Nos tenemos que dar con piedras En el pecho Porque siempre Tú estás ahí Y siempre contamos contigo Gracias por ser el mejor El cliente Mira esto Este es el personaje secundario Esas costillitas Que se estaban quedando aquí Que supuestamente Alguien pedía costillas Y no le daban costillas A veces es un poquito difícil Cuando hay mucho rush Y obviamente Que lo que se está picando Si no es la costilla Tener que bajar Otro tipo de pedazo De carne El perdido Algo ha sido Un poquito más complicado Miren esto Tratamos siempre De complacerte Pero cuando hay rush Es un poquito más difícil Aquí tenemos El pollito más caro del mundo Y vamos a pasar por la cocina Ahora a ver Que es lo que no tiene Te voy a buscar Alguien que te atiende Enseguidita Dame cinco minutos Dos minutitos Un minutito Cero minutitos Vamos a ver Que es lo que tenemos Para dejar el video aquí Saludos Valesca Ortiz De Humagau Tú fuiste la que le dijiste A Cheo Todo lo que tienes que decirle Referente a mí Referente a la lechonera Gracias No existen Gracias por seguirnos De verdad Gracias por estar ahí Tú también eres la mejor Aquí tenemos a Sonia De Ninja Y por aquí Vamos a ver La caderita ¿Ya salió? Sácala a bailar Ahí la tienen ahora en vivo Y a todo color Qué rico, ¿verdad? Caderitas empanadas Hechas por la chef María Está como Castilla Castilla Aquí tenemos Mira, el secreto Del empanado de María Yo no sé lo que decir a nadie Para aquí está el proceso Aquí está la caderita Aquí está El empanado Aquí está la Bla 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 Y aquí está Bla 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 Con bla 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 Tenemos aquí lo que En cada hecho Que estamos haciendo Que la hermana de Martín Me estaba preguntando Los otros días ¿Cuándo van a hacer El guinito del cabeche? Pues mira Ahí los tenemos Guinito del cabeche Pimientito Ay María Ese sofrito Es hecho aquí Mi gente Es hecho aquí Mira los huevitos de prieto Sácala a bailar Vamos a comernos Los huevitos ahora Y yo pues los voy a dejar ahí Para yo poderme Irme a desayunar Yo te deseo Que tengas el mejor día De tu vida Propóntelo Mete mano Dale gracias a Dios Sigue hacia adelante Olvídate de las piedras Que tienes en el camino Simplemente echalas a su lado Y mete mano ¿Está bien? Así que te quiero Te amo Te adoro Gracias por seguirnos Que tengas excelente día Nos vemos mi gente Bye